Bueno, entonces esta noche los voy a invitar a buscar Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo tienen? Listo. Entonces voy a leer, me siguen en la lectura. ¿Ya listo? Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos, cuando lo veían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Él les dijo, ¿y por qué me buscabais? No sabéis que yo debía estar en la casa de mi padre. Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas esas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a Dios de ti, Señor. Bien, entonces, esta noche vamos a volver a hacer lección divina. Vamos a hacer lección divina sobre este texto. Entonces, mientras, mientras, vamos a volver a hacer un pequeño repaso, como siempre que vayamos a hacer lección divina, vamos a estar haciendo este repaso. Porque vale la pena que lo tengamos claro, listo. Entonces, yo ya les había dicho, ¿cuántos pasos de la lección divina? ¿Cuántos? A ver. Vamos a repasar. Cinco pasos, cinco pasos. Paso número uno. Invocar o pedir el Espíritu Santo. Siempre lo hacemos, ¿sí? Porque algunas personas verán el video y dicen, bueno, y el paso, no. Siempre lo hacemos. Siempre antes de arrancar, pedimos la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué se pide el Espíritu Santo y por qué? Para que no se pide el Espíritu Santo. Porque fue quien inspiró las Escrituras. Y es el que nos va a ayudar a interpretar correctamente lo que quiso decir. ¿Sí? Acuérdese del tema que ya vimos de los falsos profetas. Lo peligroso que es interpretar por cuenta propia. Lo que nos dice a cada uno de nosotros. No, en el primer paso. Ese es el otro paso. ¿El segundo paso cuál es? La lectura. La lectura. Acabamos de hacer una lectura. Dentro de la lectura, ¿qué miramos? Los personajes. Entonces, vamos a hacerle. ¿Qué personajes se vieron ahí? A ver, cuéntenme. José, Jesús, María, Jesús. Sabemos y siempre lo va a decir. Personaje principal en los evangelios. De principio a fin, Jesús de Nazaret. Maestros de la ley. Sí. Entonces, Jesús, María, José, los maestros de la ley. ¿Quién más? Los maestros de la ley. La multitud. Parientes. Una multitud en Jerusalén. Claro, si estaban en Jerusalén. El padre. Habían parientes. Menciona al padre. No sabéis que debo estar en las cosas de mi padre. ¿Quién más? ¿Algún otro? ¿Alguno? No. Ahora. Que burrita. No, ahí no iban en ningún burro. Ahí no dice que iban en ningún burro. No me invente, por favor. No me invente. ¿Dónde iban? Bien. Ahora vamos a mirar qué frases les llamó la atención. A ver, cuando estaban leyendo el texto, acuérdense que si ustedes van a hacer lección divina, es más, si ustedes van a orar o van a meditar la escritura, no pueden hacerlo hacia las carreras. Tienen que tratar de entender y de ir mirando y de ir grabando lo que están leyendo. Que lo que nos ha pasado toda la vida es que leemos y terminamos de leer y no nos dimos cuenta que leímos. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre, antes, cuando vayan a meditar la escritura, háganlo con calma. Es un tiempo para el Señor, para ustedes. Entonces, tranquilos. A ver, ¿qué frases les llamó la atención? ¿Qué frases? Porque me buscabais. ¿Por qué me buscabais? No sabéis que yo... En las cosas o en la casa de mi padre. ¿Cuál otra les llamó la atención? María guardaba todas esas cosas en su corazón. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Ellos iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. La respuesta de Jesús, no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre. Sí, esa ya la... no sabíais, ¿sí? ¿Cuál? ¿Qué otra? ¿Qué otra frase? Ahí hay muchas frases muy interesantes. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Alguna otra? ¿Ya hay más? ¿Hay frases? ¿Sí? Todos los que lo veían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Quedaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba. Quedaban admirados. Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Dicen otras versiones. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna otra? Se volvió con ellos y fue obediente. Jesús se volvió con ellos y fue obediente siempre con ellos. Claro, siguió sujeto a ellos en todo, ¿sí? Todos los que lo veían se admiraban de su inteligencia y sus respuestas. Ya se había dicho también todo. Bueno, listo. Entonces ahí tenemos, en la parte de la lectura es, ¿qué dice el texto? Es la composición del texto. Se les ha dicho que en lección divina se recomienda coger una pericopa, es decir, un texto completo. No, por ejemplo, coger dos versículos de acá y irnos por allá a otro lado y otros dos por allá. No, en lección divina lo recomendable es que una pericopa, un texto completo. Lo que se hace, por ejemplo, un evangelio cada domingo. Es un texto completo, una narración completa, un acontecimiento. Bueno, ya tenemos esta parte. Ahora viene la tercera parte que es bien importante. ¿Cómo es la tercera parte? La meditación. La meditación. Ahí es donde la palabra Dios cobra sentido porque es, ¿qué me dice a qué? A mí el texto. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y si esa historia tiene algo que ver conmigo o no. O tiene que ver con nuestra época o no. ¿Sí? Porque el problema que hemos tenido es que leemos un texto y dice, ¡ay, qué historia tan bonita! Sí, pero ¿qué te dice eso a ti? ¿Qué tiene que ver contigo con la realidad que nosotros vivimos hoy? Esa es la parte más importante. ¿Qué me dice a mí? El texto. Cuando ya Dios nos habla por medio de su palabra, entonces viene el cuarto paso. ¿Cuál es? Oración. Como Dios me habló, yo le respondo. Y ahí es donde nosotros aprendemos con las Escrituras a orar. Porque de acuerdo a lo que Dios me dijo en el texto, pues yo le voy a responder. ¿Sí? Y por último paso. ¿Cuál es el último paso? La contemplación. Saborear el texto, pero sobre todo hacer un compromiso. Adquirir un compromiso. Hacernos un compromiso a partir de ahí. Entonces, en este momentico vamos ¿para qué parte? ¿Para cuál? ¿Para cuál de los...? Vamos. Para el tercer punto, la meditación. Entonces vamos a empezar a mirar a ver qué nos dice el Señor hoy. Dice. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Ojo, entonces, miren bien. Todos los judíos estaban... ¿Quién se acuerda de dónde nació la fiesta de la Pascua? Nosotros ya hemos hablado de eso. ¿Quién se acuerda? La fiesta de la Pascua nació en Éxodo capítulo 12. La gran noche de la liberación. ¿Se acuerdan que en Éxodo capítulo 12, todo ese acontecimiento maravilloso y es la gran fiesta. Yo creo que es la fiesta de las fiestas del pueblo de Israel. La Pascua. Y a partir de ahí, todo judío, todo judío, después de los 12, 13 años, estaba obligado a participar de la Pascua. Porque si no participaba de la Pascua, no renovaba el pacto con Dios para el próximo año. Entonces, todos los judíos debían de celebrar la Pascua. Como fuera, ellos tenían que... Por eso era que en esa semana de Pascua en Jerusalén, eso era así de gente. Cantidad de gente por todos los lados. Porque todo judío tenía que ir. Y vemos a José y a María como buenos judíos. ¿Subiendo a dónde? A Jerusalén, a esa fiesta. Los vemos ahí. Y entonces, de ahí podríamos también pensar nosotros qué tan importante es para nosotros nuestra Pascua, que es ese acontecimiento que está próximo a celebrarse. La celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y si nosotros le damos el valor que ellos le daban, porque ellos le daban mucho valor. Es una fiesta que hasta el sol de hoy se celebra. ¿Sí? Entonces, iban todos los años a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Entonces Jesús, entonces miremoslo aquí. Ya Jesús, Jesús. ¿Cuántos años tenía? Los 12. 12 años. Entonces, cuando cumplió Jesús los 12 años, subió con quién? Con sus padres. Entonces, miren. Resulta que en el judaísmo, los niños varones a los 12 años ya empezaban a hacer trabajos agrícolas, ya empezaban a hacer trabajo de ganadería, de pesca, para ayudarle a sus familias con el sustento. Y durante ese año se iban preparando. Para los 13 años, si ellos ya querían, podían formar su propio hogar, su propia familia. ¿Sí? Entonces, además, otra cosa interesante. En el judaísmo antiguo, a los 12 años, el niño se hacía hijo de la ley o hijo de los mandamientos. Entonces, como Jesús tenía 12 años y ya se hacía también hijo de los mandamientos, entonces, él sube con ellos a Jerusalén. Sube a participar de la fiesta de la Pascua. Sigue diciendo. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Ahora, esto tiene una explicación lógica de por qué pudo haber pasado. Y miren, lo que pasa es lo siguiente. En el judaísmo, los hombres y las mujeres no podían caminar juntos. Los hombres adelante y las mujeres pasos atrás. Es más, ni siquiera se les podían acercar y estar así los hombres revueltos con las mujeres. Entonces, ellos suben... En este caso, cuando ellos inclusive subían a Jerusalén, entonces iban dos caravanas. La primera caravana, sí, caravana, iban quiénes, los hombres, ¿cierto? Sí, los hombres. Los hombres y bueno, seguramente lo que llevaron. Atrás de ellos, la otra caravana, ¿con quiénes? Las mujeres. Las mujeres y los niños, sí, los niños y los llevaban o al menos mínimo los que tuvieran 12 años que ya podían empezar a subir, ¿a dónde? A la fiesta de la Pascua. Entonces, en esta otra caravana van las mujeres y van los... ¿Qué sucedió? ¿Qué pudo haber pasado? Y es lo más fijo que pasó. Que cuando ellos se regresan, José, que iba acá, José, pensó que Jesús iba con quién? Con María. ¿Y María pensó que Jesús iba con quién? Con José. ¿Por qué resulta que él tenía cuántos años? Con dos. Y era la edad en la que él o podía ir. ¿Con quién? Con los... Todavía podía ir con ellos o podía ir con quién. Con los... Que él iba con quién. Con María y la caravana de las mujeres. Y María pensó que él iba con quién. Con José. Con José y en la caravana. Entonces, para mí la explicación más lógica sería eso. Pero a mí más que eso me interesa el mensaje espiritual. Y en el mensaje espiritual yo quiero hablarle de una manera especial hoy. De una manera especial, aunque no va a ser lo único, a los matrimonios. Porque resulta de que lo que está... Es muy posible que a los matrimonios Jesús se nos haya quedado en el camino. Yo creo que el gran problema que tienen los matrimonios hoy es que Jesús se les ha quedado ¿a dónde? En el camino. Fíjense, fíjense que interesante. Siempre se nos ha puesto a la familia Nazaret como la familia perfecta, como la familia modelo. Y yo sí creo que lo son. Pero yo creo que la familia perfecta, la familia modelo, no es la que no tiene problemas y dificultades. Es la que tiene problemas y dificultades, pero lo sabe resolver y seguir adelante. Sí, porque yo muchas veces he escuchado hablar de la familia modelo a partir de este texto de Nazaret. Y sí lo son. Pero eso no quiere decir que no tenían ¿qué? Problemas y dificultades. Fíjense, se regresaron y no se dieron cuenta que ¿quién se les quedó? Jesús. Y yo pienso que, vuelvo y repito, hoy en día estoy casi que convencido que el problema, las dificultades que están pasando los matrimonios, es que Jesús se les ha quedado. Se nos ha quedado Jesús. Fíjense que el matrimonio, uno se pone a ver hoy en día muchos matrimonios, muchos, no todos, porque aquí no vamos a generalizar. Pero hay casas que son más un rin de boxeo que una familia. Hay familias donde se quieren matar el uno al otro, donde viven juntos pero se odian. Hay familias donde, mejor dicho, cada uno sabe qué está pasando dentro de su familia y se ha de pronto, ha visto que está pasando en otras familias. Lastimosamente, muchas veces familias llegan a maltratarse y hemos visto familias que se han llegado hasta a matar. Y la consecuencia es sólo una. ¿Cuál? Jesús se nos ha quedado. Entonces, yo quiero hoy hablarle de una manera especial a los matrimonios si quieren saber cuál es la solución para volver a arreglar su vida matrimonial. Fíjense que si nos damos cuenta, un día fueron felices ante la presencia del Señor a decir, a comprometerse hasta que la muerte los separe, en el dolor, en la enfermedad, en las dificultades. Y de un momentico a otro, resultan ya desesperados, con ganas de tirar todo por la borda, sin saber qué hacer, buscando soluciones donde no las hay. ¿Y cuál es la razón de todo eso? Que Jesús se nos ha quedado. Hemos dejado por descuido, o por lo que sea, o porque Jesús va a estar ocupado, en este caso, en las cosas del Padre, lo hemos dejado que se nos quede. Y eso es realmente lo que está pasando en el día de hoy. Entonces, vemos cómo el matrimonio hoy en día tiene una crisis tremenda. Hoy en día, primero que todo, todas las separaciones que hay. Segundo, ya los jóvenes no se quieren comprometer en el matrimonio. Ya prefieren irse a vivir en contra de lo que el Señor quiere, y pecando, que comprometerse en el matrimonio, porque muchos han visto el testimonio en su propia familia de lo que está pasando. Y eso ha dado pie para que otros por allá estén dictando leyes donde llaman matrimonio lo que no es matrimonio. Por ejemplo, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso no es matrimonio. Entonces, todo eso, mire que, todo esto, lo que ocasiona es que tengamos una crisis tremenda en el matrimonio y, por ende, en la familia. Y uno ve los casos que suceden todos los días en las noticias en el seno de una familia y uno se queda con ganas de lagrimear y sin saber qué hacer. Desesperado. Y yo creo que el Señor nos está diciendo claramente hoy qué es lo que está pasando. ¿Saben qué está pasando? Que Jesús... Esta va a ser la frase de la noche. Jesús, ¿qué? Se nos ha quedado. Se nos ha quedado en el camino de nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Eso es lo que está sucediendo. Pero es muy interesante esto porque, aunque esto aplica a los matrimonios, y yo les estoy hablando hoy de una manera especial a los matrimonios, también aplica para cualquiera de nosotros. Todos los problemas que estamos viendo en los jóvenes del día de hoy, depresiones, angustias, no saber qué hacer, todo eso es porque qué? ¿Porque qué? Porque Jesús se les ha quedado en el camino. Es más, ya desde la familia se les quedó porque en la familia no se les está enseñando quién es Jesús. Que ese es otro problema al que nos lleva todo esto. Entonces a los jóvenes les dicen, no, la solución no es Jesús. La solución es, usted lo que tiene es que tener dinero. Busque dinero como sea. Así se tenga que prostituir, así tenga que vender droga, busque lo que sea. Y lo están engañando porque esa no es la solución. O esa no es la solución, no. Eso no es lo que le pasa. Ese no es el problema. El problema fue que Jesús se le quedó. Ese es el problema que el muchacho tiene. Si el muchacho toma conciencia y hace lo que estos van a hacer ahorita, y dicen, mi solución es Jesús. Y lo busca, yo estoy seguro de que todo eso se le va a ir. Pero no solamente los jóvenes, también los adultos. vemos adultos desesperados porque no tienen lo que han soñado, todavía no lo han conseguido, porque hay dificultades todos los días en los países, hay dificultades en la sociedad, hay dificultades en el trabajo. Y ese desespero es por qué? Porque Jesús se les ha quedado. ¿Se dan cuenta cómo la lección divina nos ayuda tanto para que nosotros le saquemos sabor a un texto? Pero no solamente ellos. Entonces, a ellos se les dice lo mismo. No, lo que pasa es que usted tiene que conseguir plata rapidito. Eso es lo que a usted le pasa. No, no es eso lo que le pasa. Lo que le pasa es que ha dejado que Jesús se le quede y no se ha dado cuenta. Y el adulto mayor, angustiado y con ganas de morirse porque todo lo que soñó en la vida ya no lo pudo conseguir. Entonces, le hacen creer que, bueno, le hacen sentir que no pudo lograr sus metas, que no sé qué, que ya no tiene sentido vivir. Y el problema no es ese. El problema es que Jesús también se les ha quedado. Entonces, aunque se habla al matrimonio muy claramente en este texto, porque José y María eran matrimonio, eran pareja, entonces, hermanos, también aplica para cualquiera de nosotros. Y yo no sé cuál será la situación por la que cada uno de nosotros esté pasando. Y yo no sé por qué, de pronto, por casualidad, les llegó este video a una persona y lo está viendo. Pero, quizás lo que el Señor le está llamando la atención es que tiene que revisar su vida porque a lo mejor Él se le ha ido quedando en el camino. Ahora, algunos de ustedes me pueden decir, cuando hicimos la exilio divina de los discípulos de Maús, dijimos que aunque uno fuera de espaldas al plan de Dios, el Señor iba caminando al lado. Pero acuérdense que el Señor en un momento hizo a demanda de seguir. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros. Entonces, puede ser que el Señor hizo a demanda de seguir y usted lo dejó que se fuera. Y entonces, el Señor se le fue quedando. Se le ha ido quedando en el camino. Pero también hay algo aquí bien interesante. Resulta que ellos creían, estaban convencidos de que Jesús iba con quién? Con ellos. Y puede haber muchos de nosotros que estemos convencidos de que Jesús va caminando a nuestro lado. Y mentiras que se nos quedó hace rato. Ahorita va a decir cuánto tiempo. Un día. Día de camino. Entonces, y yo estoy convencido de que hay un montón de personas que dicen, no, sí, Jesús va caminando a mi lado porque a lo mejor vienen por ahí de vez en cuando a la Eucaristía, porque a lo mejor van a un grupo, porque a lo mejor de vez en cuando leen la Biblia, o porque se fueron por allá a cualquier grupo, cualquiera, pero a lo mejor Jesús sí se les ha quedado ya. Mire, tiene que revisar, yo invitaría a cada uno a que revise su vida como está. Y según como esté su vida, yo te voy a decir si Jesús va caminando del lado de ellos o si Jesús se le quedó y no se han dado cuenta. Hoy es para que nos demos cuenta y reflexionemos y pensemos, ¿será que Jesús se me quedó? ¿Yo lo dejé quedar en algún momento? ¿Será que yo no hice lo que hicieron los discípulos de Maús que le dijeron, Señor, quédate con nosotros, que ya se me está haciendo tarde, quédate con nosotros. Entonces, vamos a, vamos a, de ahí mire que es que son tantas cosas que cuando uno tiene, no es lo mismo cuando uno está aquí ya frente a ustedes a cuando uno está solo meditando que se vienen tantas cosas a la mente, pero podríamos pensar, ¿qué hubiera pasado si María y José siguen sin Jesús? ¿Se dan cuenta que no va con ellos y siguen? ¿Qué hubiera pasado? Pues llegan a la casa y empiezan a echarse en culpas el uno con el otro. Eso fue culpa suya, ¿usted no se fijó? Eso fue culpa suya, yo pensé que venía con usted. Entonces, mi querido hermano, yo les devuelvo a hablar hoy, en este momentico vuelvo y me siento en los matrimonios. Si se están echando culpas en la casa, ya saben qué pasó. O no se han dado cuenta que Jesús se les quedó en el camino de la vida, o no quisieron regresar a buscarlo. Y eso, fíjense, nadie quiere aceptar el error de lo que comete, sino que le echa la culpa a los demás. Y entonces, se arma un problema, una discusión, que cada vez se pone más grande y al último termina en qué? Separándose. eso hubiera pasado. Eso va a pasar tanto a nivel matrimonial como a nivel de cada uno de acuerdo a lo que nos esté pasando si no nos damos cuenta que Jesús se nos quedó y nos regresamos por él. Eso no va a pasar. Ahora, pero lo más triste de todo esto, lo más triste después de que ya ustedes, inclusive, ustedes pueden, cuando lo estén haciendo, o ustedes ya pueden ir, es que la idea es que, yo aquí lo que estoy haciendo es que ustedes aprendan cómo se hace. Para que ustedes, por eso siempre les pregunto, ¿meditaron otra vez el texto? Porque ustedes no se pueden ir diciendo, no, yo ya con eso lo aprendí todo. No. Si ustedes, créanme, yo lo digo por experiencia, yo he tenido la experiencia de que a veces un texto de estos me quedo meditándolo hasta 15 días. Y mientras estoy haciendo algún trabajo para el negocio, lo que sea, estoy meditando el texto porque la lección de una lección le permite a uno enamorarse tanto del texto que uno se lo aprende. Si ustedes me lo preguntan, yo creo que ya me lo sé de memoria. Casi al pie de la letra. Entonces, yo no tengo que estar leyendo ahí, sino que estoy meditando y el Espíritu Santo va poniendo en ustedes un montón de cosas. Por ejemplo, ya ustedes saben qué hacer el día de mañana cuando una persona o una pareja de matrimonio les pide a ustedes qué hacer porque están pasando problemas y dificultades. Porque no es lo mismo que ustedes les diga, busquen a Jesús a que ustedes cojan este texto, les hagan una lección divina y se los pongan de frente, los hagan meter en el papel y entonces los dejen a ellos reflexionando. Ay, tal vez sí tenemos que ir a buscar a Jesús. Porque yo no sé, yo, si a mí viene una pareja y me dice que tiene problemas, yo no voy a hacer lo que hacen por ahí los falsos profetas que les dan soluciones inmediatas. venga que oramos por usted mientras di el décimo oramos por usted y eso se le soluciona porque se le soluciona. Peor lo que hacen otros, venga por allí donde un brujo a que se lo amarre o que no sé qué. Que eso ya hasta por la calle va uno y se le pasa en el papelito le amarramos a la pareja. Le amarramos de qué, de un poste o qué? Le ligamos. Le atamos, le ligamos, le amarramos. Entonces yo a ustedes, si ustedes me piden a mí eso, yo no les voy a dar una solución de esas. ¿Sabe qué tengo que hacer yo? Decirles quién se les coge en el camino y lo tienen que ir a buscar. La decisión va a ser libre ahorita si lo buscan o no lo buscan. Esa va a ser la decisión que deben de tomar. Si lo buscan o no lo buscan. Es más, cualquiera que les plantee desde el punto de vista cristiano que Jesús es la solución, no se coman ese cuento de que tiene que ir a tal lado, tiene que ir al otro. Usted lo que tiene es que ser fiel es a la doctrina de Jesús. Pero en últimas, el que arregla el problema ¿quién es? Jesús. Por eso lo que yo tengo que hacer es señalarles a Jesús y decirles, mire, ahí está la solución. Tiene problemas en su matrimonio, ahí está la solución. ¿Pues quién es Jesús? Tiene problemas en su vida personal, ahí está la solución. ¿Se llama cómo? Jesús de Nazaret. Entonces ya la persona tomará la decisión si está de acuerdo o no está de acuerdo, si siente... Entonces se dan cuenta de lo que yo les he dicho a ustedes, que la ley divina nos permite que esto tenga que ver con nosotros. ¿O es que será que es que solamente se les quedó a Jesús y a María... Vea, a José y a María Jesús. No, se nos queda a nosotros todos los días. Y yo sí que tengo una experiencia bonita con eso. A mí cuando se me quedó en mi matrimonio Jesús, cuando yo tomé la decisión de que lo tenía que ir a buscar nuevamente, lo encontré y mi vida matrimonial cambió harto. Muchísimo. Esa es una experiencia personal que yo tengo. Porque en algún momento a mí y a mi esposa Jesús se nos quedó en el camino y casi tiramos el matrimonio por... a la basura. Entonces, yo puedo dar testimonio de que la solución es esa. Por eso, por eso hoy quise... De entre tantas cosas que hay para hacer con la ley divina y tantos textos, todos los textos del Evangelio de una manera especial. Entonces, yo hoy dije, voy a hablar de los matrimonios porque siento que los matrimonios necesitan ayuda y la ayuda se llama Jesús de Nazaret. Donde quiera que me esté viendo alguna persona, no hay otra solución. Jesús de Nazaret. Entonces, lo más triste de todo esto es quizás también lo que viene a continuación. Creyendo que estaría en la caravana, seguimos leyendo, versículo 44. Creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino, ¿cuánto? Un día. Ya habían caminado un día sin Él, a pie. Pregunto, pregunto, ¿cuántos llevan, cuántos llevan, si hay un matrimonio que me está viendo, ¿cuántos llevan ese matrimonio caminando sin Jesús? Sin darse cuenta que Jesús va sin ellos. Sin darse en cuenta que Jesús se les ha quedado en el camino de la vida. Y a nivel personal, cada uno de ustedes, ¿cuánto tiempo hace que Jesús de pronto? Yo sé que ustedes, no, ustedes todos los días andan agarrados de gancho con Jesús y me alegra, pero puede ser alguna persona que me esté viendo que esté en las drogas, que esté en el alcohol, que esté en la prostitución, que esté en el dinero fácil, ¿cuánto hace que el Señor se te quedó en el camino, no te has dado cuenta? A José y a María, familia perfecta de Nazaret, ya se le había, ya llevaba un día que se le sabía qué edad. Ahí tendríamos que pensar nosotros en eso. Pero mire lo que me interesaba y lo que a mí me da tristeza, lo buscaron entre parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, a mí me duele esto, lo buscaron entre sus parientes y conocidos y no lo encontraron. Te pregunto si tus parientes y conocidos buscan a Jesús en tu hogar, en tu familia, bueno, ¿usted lo encuentra o no lo encuentran? ¿Lo encuentran? Cada uno meditará y sabrá si lo encuentran o no lo encuentran. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo diario todos los días de demostrar que sí, que mi vida es una vida que muestra que Jesús va caminando a mi lado para que si otros lo buscan lo encuentren. Y a mí eso me duele. Me duele porque uno va a buscar a Jesús en sus parientes y conocidos y muchas veces encuentras a Satanás y suena feo, pero muchas veces eso es lo que encuentro. ¿Qué es lo más lógico? Que lo busquen primero ¿dónde? En sus parientes y conocidos. Entonces, ¿dónde van a buscar sus hijos al Señor? ¿Dónde? En papá, y mamá. ¿Sus hijos se encuentran en papá y en mamá a Jesús? Ahí está. Lo buscaron. Fíjense que como la palabra de Dios nos cuestiona de una manera tremenda. Ahora me pregunto ¿yo soy un rostro de Jesús para mi familia? Cuando ellos me miran ven a Jesús en mí y se motivarán a buscarlo. a Dios también a tenerlo. Se quedaron muy en silencio. Muy en silencio. Tremenda esa frase. Lo buscaron entre sus parientes y conocidos y no y no lo encontraron. Se queda uno frío con esas frases. Y a ustedes, a ninguno cuando les dije déjenme las frases se les ocurrieron ninguna de estas dos que llevamos. que Jesús se les quedó sin que se dieran cuenta y que lo encontraron y lo buscaron entre parientes y conocidos y no. Y son las frases en las que se desarrolla todo el tema y toda la meditación. Entonces, yo le pregunto o pongo a meditar a aquellas personas que nos están viendo a ustedes que están aquí si sus parientes conocidos si sus familiares buscan a Jesús en ustedes lo encuentran. Ustedes pueden dar testimonio de que Jesús va con ustedes de que van tan llenos de su presencia que la gente nota eso como dice el disco que se te note. Sigue. Entonces dice pero al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén en su busca. Ustedes tienen en este sentido como matrimonios o lo que sea tenemos dos alternativas frente a esto. O seguir sin Jesús ya sabemos lo que puede pasar y ya sabemos por qué hay tanta gente sometida en las drogas ya sabemos por qué hay tanta gente sometida en la prostitución ya sabemos por qué hay tanta gente sometida asesinando a otros ya sabemos por qué hay tanta gente violando bebés matando bebés ya sabemos por qué hay tanta gente en la guerra ya sabemos por qué porque Jesús se les ha quedado y no se han dado cuenta o si se dieron cuenta no quisieron ir por él porque de todas maneras ese de volverse a buscarlo implica perder un día de camino y un esfuerzo eso no va a ser así de fácil tampoco no es que parémonos aquí a esperar que él llegue y nos alcance eso no hicieron ellos ellos no hicieron ellos y no iban a llegar tan rápido él no iba a llegar tan rápido lo que nos dice el texto es que ellos se regresaron ay no será que tienes que regresar cinco añitos que hace que lo que hace que Jesús se te quedó no sé de pronto hace menos de pronto hace unos días que se te quedó y de pronto no es tan lejos ahora fíjense que eso es interesante también se lo analizamos porque entre más tiempo lleven sin él más lejos es él si ellos pasan dos, tres, cuatro días más lejos es el camino entonces en eso ¿qué quiere decir? que entre más tiempo lleven ustedes como matrimonio o a nivel personal porque vuelvo y repito esto aplica para los matrimonios pero también a nivel personal entre más tiempo lleven caminando sin darse cuenta que Jesús se les quedó va a ser más difícil o no va a ser más difícil cuando yo llevo diez años agarrado que me mato con la otra y todavía más los hijos dándose en cuenta de esa situación entonces es más difícil volver a recuperar la confianza de los hijos volver a recuperar la confianza de la esposa o del esposo o de lo que sea pero yo creo que lo que el Señor nos quiere decir hoy es la solución es esa deben regresar a buscarlo ojalá Dios quiera que los que me estén viendo y que los que entiendan el mensaje regresen ¿qué? a buscarlo por favor no vayan a seguir adelante porque con toda seguridad no van a llegar muy lejos tienen que devolverse devolverse ese es el ejemplo que nos dan ellos no que no son la familia perfecta porque no tienen problemas sino porque ¿qué? se devolvieron a buscarlo a Jesús a Jesús es que a nadie más ¿a quién va a buscar? lasimosamente muchas veces nos vamos a buscar y no está mal yo no siento que esté mal pero nos vamos primero a buscar al psicólogo al que supuestamente ayuda con las parejas todo eso eso no está mal pero créanme si ustedes buscan primero a Jesús a lo mejor se evitan a ir a tenerle que encontrar todos sus problemas a un psicólogo a un terapeuta ¿cierto? terapeuta me perdonan lo bruto pero bueno eso yo les aseguro y por experiencia personal se los digo busquen a Jesús y verá ese es el mensaje que hoy nos dicen se volvieron a Jerusalén en su búsqueda entonces vuelvo y repito yo no les puedo prometer soluciones mágicas como mucha gente por ahí y los embolata la solución que les presento es Jesús pero devuélvanse a buscarlo nada más que hacer eso no tengo más que decirles en cuanto a eso ahora tengamos en cuenta lo siguiente ¿qué es lo ideal? ¿se regresó solo Jesús a buscarlo? ¿se regresó solo María a buscarlo? por eso estoy hablando para matrimonios porque se devolvieron ¿quiénes? dos, dos eso es lo ideal pero escúcheme si uno de los dos no quiere regresar por favor el otro tampoco vaya a hacer a seguir adelante así si le toca regresar solo hágale y confíe en Dios y espere en Él de que un día esa persona que regresó por Jesús se lo ponga de frente a la otra y los dos terminen encontrándolo si porque alguien me puede decir ay pero es que yo llevo 10 años diciéndole a mi marido que me acompañe a estas cosas y lo que hace es ponerme problema y burlarse de mí entonces que entonces que se nos pierda Jesús pues porque uno no quiere no regrese regrese usted regrese usted tome conciencia usted crea en Jesús en que Él cumple sus promesas y póngalo póngalo en oración entonces delante de Jesús también y un día cuando regresen los dos créanme que las cosas cambian pero lo ideal es que regresen los dos si hay todavía parejas que no se han desbaratado del todo o que están pensando que quieren organizar su vida y todo eso yo les recomiendo que regresen los dos pero como esto también nos habla a nivel personal entonces antes de que su vida esté por ahí en lo que no es antes de que nos alcance de pronto la muerte sin haber regresado a buscar a Jesús devuélvete a los jóvenes que están en drogas en alcohol en todas esas cosas antes de que estén ya por ahí sin solución alguna porque ya llegan a un punto en el que ya no tienen voluntad propia sino que ya los domina eso que los tiene atados entonces regresen a buscar a Jesús yo he repetido como ¿cuántas veces ya? porque yo quiero que nos lo grabemos yo quiero que nos lo grabemos regresarnos a buscar a Jesús ahora fíjense que yo hice ayer algo algo interesante perdón antes de cuando ya había pensado que obviamente son tantos textos los que tengo para hacer lección divina que tengo que escoger fuera de eso tengo que mirar los de apologética de los que nos hacen falta los que no grabamos y tomar una decisión de cuál trabajar entonces hice una hice algo me senté conmigo después le dije mire mañana tengo pensado hacer esto tengo pensado hacer lección divina sobre esto ayúdame a encontrar cosas en la familia de acuerdo a lo que se está diciendo acá y empecé a leerle y a él explicando y a él diciendo bueno y hablando de eso ya me dijo no se te olvide pensar que en el matrimonio se forman hijos santos o hijos buenos o no se forman hijos buenos o sea que en el matrimonio o se le tuerce el camino al hijo o se le presenta el camino y me pareció bien interesante porque es cierto si ellos se regresan juntos y hablo de los matrimonios encuentran a Jesús entonces seguramente sus hijos van a estar bien formados y yo creo que no hay mejor regalo que uno le pueda dejar un hijo que una relación que tenga una relación con Jesús yo he dicho varias veces cuando mi papá se muera no tiene nada 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 solo tiene a Jesús pero le agradezco que eso fue lo que a mí me dejó o me va a dejar porque está vivo gracias a Dios y todavía le quedan años y esa es mi felicidad entonces si me dejo eso yo para que necesito bienes para que déjale tantos bienes cuando no se le deja lo principal si alguien al cabo un día se va a morir y esos bienes que de pronto están perrateando a sus hijos y esos bienes ahora si les dejan a Jesús primero y bienes pues bendito Dios porque con Jesús primero y bienes imagínense la bendición entonces lastimosamente muchas veces los hijos no aprenden valores que los debieran de aprender de papá y mamá en la casa porque esos papás no se han regresado o no llevan a Jesús y yo sé que muchos sí no estoy hablando aquí generalizando yo estoy hablando porque el Señor hoy quiere que los matrimonios nos demos cuenta si Él se nos quedó o no se nos quedó pero lastimosamente lo que uno ve es que los hijos están aprendiendo son vicios en la casa de quién aprenden a fumar a veces marihuana de quién aprenden la prostitución de quién aprenden a tener a ser promiscuos con las mujeres alcohol todo eso de quién muchas veces en la misma casa ya no hay vergüenza del papá y de la mamá frente a los hijos para hacer esas cosas y eso lo aprenden entonces no conocen a Jesús en cambio aprenden solo lo malo delicado y triste eso dice sigo entonces 46 al cabo de tres días si ustedes quisieran mirar un poquito esto puede estar prefigurando los tres días en los que Jesús murió y resucitó también para decirnos que después de que Jesús resucitó todos los hombres lo podemos encontrar y tener vida eterna si ustedes quieren de pronto pues tener en cuenta también eso dice lo encontraron en el templo en medio de los maestros escuchándoles y haciéndoles preguntas hermano aquí José María y Jesús merecen un aplauso de nosotros si o no si merecen un aplauso si es miren miren José y María porque se devolvieron a buscarlo y Jesús porque se dejó encontrar él se va a dejar encontrar entonces si alguien me está viendo y ve que la situación ya está muy avanzada y es muy difícil créanme que Jesús se va a dejar encontrar y lo van a encontrar y si lo encuentran ahorita vamos a ver que Jesús se viene con ellos y va a volver a caminar al lado de los matrimonios y si estuviéramos haciendo lecciones sobre Juan 2 las bodas de Caná les va a volver a dar vino nuevo a lo mejor los vuelve a hacer enamorar como cuando antes que son muchas cosas que uno se cierra y dice ya no, ya nada porque se cerró pero si con Jesús como vino nuevo hay que sorrir la palabra del templo porque eso no lo encontramos en ningún otro lugar entonces ahí digamos con Mario está hablando del matrimonio hay muchos problemas vemos que hay muchos hombres muchas mujeres que no van a buscar a Jesús al templo van a buscar a una discoteca a un bar van a buscarlo con la mejor amiga van a buscarlo con el mejor amigo ¿se dan cuenta todo lo que hace uno con la lección divina? porque es cierto eso que dice es completamente cierto lo buscaron fue lo encontraron fue en el templo que bueno que los matrimonios vayan y lo busquen ¿dónde? claro obviamente es que si nosotros ya digamos si nos apegamos a esa partecita y lo traemos a la vida práctica a Jesús lo tenemos con toda seguridad en el templo en la Eucaristía que esa es otra buscar a Jesús hoy en día implica buscarlo ¿dónde? ¿dónde está? y ¿dónde está? lo vimos con los discípulos de Maús ¿en dónde? en la Eucaristía y lo otro pues si ustedes se podrán dar cuenta ahí me imagino pues dice que dice que estaba con los maestros con los que conocían la ley ya Jesús se había hecho también hijo de la ley ya a partir de ese momento ya era responsable ante la ley de sus actos me imagino lo maravilloso que era hablar con él y escucharlo y tan joven y con el conocimiento y todo eso pues por eso no hay nada raro en lo que dice ahí también en lo que sigue todos cuantos lo veían quedaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas ¿sí? debe haber sido muy claro para exponer para explicar para responder debe haber sido algo maravilloso dice cuando lo vieron quedaron sorprendidos su madre le dijo hijo ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia ¿llenos de qué? de angustia ahora pueden entender muchos matrimonios porque van llenos de angustia no de alegría fíjense que uno no se casa para vivir angustiado uno se alcanza para ser ¿qué? feliz y si va lleno de angustia entonces ¿qué pasa? ¿qué será lo que pasó? que es que es que es que es esa puede ser casi que estoy seguro de que eso puede ser llenos de angustia así estaban y así y a nivel personal cualquier persona que me esté viendo que tenga una angustia un problema en la dificultad grande ojo porque de pronto es que Jesús se le ha quedado y usted no ha tomado la decisión de regresar a buscarlo estaban llenos de angustia él les dijo ahora antes de que se me pase ahora que lo logro ver aquí esto también aplica a nivel mundial porque yo creo que a nivel mundial Jesús se nos ha quedado en el camino entonces ya el mundo entero nos está diciendo que la solución es tener harto dinero que la solución es dejar de tener hijos porque se gasta más dinero que la solución es en fin entonces por eso el poder y todo eso entonces todo esto a nivel aplica a nivel personal de una manera especial a los matrimonios pero a nivel mundial a nivel de nuestro país también Jesús se nos ha ido quedando entonces estamos preocupados por un montón de cosas materiales y no por tener la mejor riqueza que no puede tener a Jesucristo yo creo que no hay otra riqueza más grande que esa dice él les dijo y por qué me buscabais si Jesús se para hoy de frente a ustedes y le hacen esa pregunta que le van a responder pues ese es el momento para que le cuentes qué está pasando en tu matrimonio qué está pasando en tu vida si lo está preguntando pues cuéntale dile mire lo que pasa es esto esto y esto está difícil por esto no sé yo sé lo mío yo no sé lo de ustedes sí pero es el momento para que le digas con tranquilidad qué te pasa o qué necesitas en qué para qué lo estás buscando sí dice ahora él puede que le haga otra pregunta como la que va a hacer aquí no sabías que yo debía estar en la casa de mi padre entonces aquí acuérdense que muchas veces uno hace cosas y los demás dicen oiga no puntos no hay veces que yo le digo algo a mi esposa y me dice está ganando puntos ese es el momento para que ustedes ganen puntos díganle sí señor yo sé que debías de estar en las cosas de tu padre pero yo no puedo seguir sin ti matador usted no mi matrimonio no puede seguir sin ti mi vida no puede seguir sin ti señor entonces a pesar de que estés en las cosas de tu padre quiero que estés conmigo también aprovechen y hagan un elogio y ganen puntos con él que él vea que sí que de verdad lo fueron a buscar porque lo necesitan pero qué pasa si dicen ah bueno usted no quería que lo buscáramos entonces seguimos otra vez sí pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio aquí vamos a meternos un poquito en la mentalidad de José y María acuérdense nosotros conocemos la historia no era hijo de José era hijo del Altísimo ellos sabían lo que había pasado a María se le dijo que iba a ser encarnado por el Rey gracias el Espíritu Santo a José se le dijo usted no es el papá pero va a ser como si lo fuera y yo me pongo a pensar en la mente de ellos yo digo cómo pensarían ellos en qué momento le vamos a decir a este muchacho la verdad cómo le vamos a decir algún día qué tenemos que hacer para decirle porque para ellos era complicado cómo le vamos a decir que no es hijo de José que que o sea sí porque de todas maneras la iglesia nos enseña que Jesús fue en la medida que iba creciendo iba tomando conciencia también de quién era y como niño fue educado en la ley y sus padres la educación que le dieron sus padres todo eso entonces como que yo entiendo que como que Dios les ayuda con ese con ese con ese diálogo tan incómodo que hubieran tenido que tener algún día y les dice vamos que yo ya soy consciente de quién soy sí yo ya yo soy consciente ya es más ahora soy hijo de la ley ya y por eso fíjense que está entre los doctores conversando de leyes de mandamientos de todas esas cuestiones y entonces yo creo que lo que le está diciendo es no yo ya soy consciente de quién soy o sea que ustedes pueden estar tranquilos claro ellos no lo entendieron así pero yo digo que la cosa va por ahí por ese lado mismo Dios por medio de Jesús les dice es que yo ya tomé conciencia ya a esta edad ya tomé conciencia de quién soy sí dice Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos eso va a ser en tu vida en tu matrimonio si te regresas por él eso va a ser subió con ellos se fue con ellos a su casa y vivió con ellos y vivió sujeto a ellos es nada más maravilloso que un matrimonio que tenga Jesús como el centro a mí me gustaba mucho cuando yo estaba en una terapia en terapia no yo estaba en un grupo de parejas hace años cuando empecé a estudiar la iglesia y me metí también a un grupo de parejas con mi esposa y el logo de la camiseta era tres para que dos sean uno Jesús usted y su esposa tres para que dos sean uno dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y formarán una sola carne entonces ahí está la solución para los matrimonios ahí está la solución para usted si tiene problemas y dificultades si va por el camino que no es y no se ha dado cuenta que Jesús se le quedó porque Jesús va a llegar hasta cierto punto pero va a llegar un momento en el que ya no puede seguir más porque usted ya está su vida se está está ya cayendo en la idolatría eso es la idolatría preferir seguir otro Dios por ahí otro Dios necesito y dejar a Dios verdadero y el Señor insiste insiste y va a insistir mucho pero si usted le dice no, no y no él va a respetar su libertad y en algún momento se te va a quedar en algún momento va a respetar esa libertad si usted quiere servir al Dios al alcohol al Dios prostitución al que sea él ¿qué más puede hacer? entonces ya la solución queda en cada uno de nosotros nos podemos regresar a buscarlo dice Iván cuál la respuesta que le dio cierto versículo 51 Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos ya les había dicho cierto su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón entonces lo que no comprendas lo que no entiendas espera que el Señor te lo revele pero guárdalo ¿dónde? en el corazón no salgas corriendo detrás del brujo ¿para qué? no salgas corriendo detrás del que te da soluciones inmediatas y fáciles ¿para qué? no lo entiendes todavía guárdalo ¿dónde? en el corazón y el Señor más adelante te lo va a revelar te lo va a hacer comprender yo estoy seguro de que María terminó comprendiendo todo esto en ese momento fue un choque para ella no comprendió pero lo guardó ¿dónde? ahí debemos de guardar todas esas cosas nosotros eso que de pronto inclusive no entendemos en la iglesia guardémoslo acá y pidamos al Señor que nos lo revele ¿para qué salimos corriendo por otra iglesia? además llena de falsos profetas y de mentiras ¿para qué? guárdalo ¿dónde? ahí tienes el ejemplo de María una persona que guardaba lo que no entendía ¿dónde? en su corazón obviamente que buscar ayuda espiritual de personas que sacerdotes personas que el Señor ha dejado porque el Señor no ha abolido esos medios está el sacerdote están las personas en la iglesia que trabajan con parejas todo eso ayuda yo no estoy diciendo que no pero eso a eso te lleva encontrar primero a quién a Jesús dice Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres y con Jesús los que estén con Él con Jesús los que estén al lado de Él seguramente que fue mucho lo que lo que crecieron también José y María en la medida en que Jesús seguía compartiendo con ellos más después de ese momento cuando Él ya es consciente ya conoce la ley ya puede hablar de ley ya puede hablar de Dios pero que bueno eso eso haría en la vida de cada uno de nosotros y eso haría en los matrimonios nos ayudaría a crecer en sabiduría para saber cómo llevar ese matrimonio no tiene más sabiduría el matrimonio de hartos años que ha peleado hartas batallas que uno que apenas está empezando entonces el que está empezando necesita esa sabiduría y que Jesús esté ahí ayudándoles con eso en en estatura sí y en gracia en gracia eso eso es lo que Jesús va a hacer cuando ustedes y yo tomemos conciencia y los matrimonios tomemos conciencia de que de que Jesús debe ser uno con nosotros dos o si es un problema o si es una persona individual uno conmigo entonces yo creo que la invitación que el Señor nos hace hoy es a que sepamos dónde está la solución yo no les puedo dar vuelvo y repito otra solución que no sea regresar a buscar primero que todo hay que hacer un recorrido espiritual en mi vida en mi matrimonio Jesús se me habrá quedado la vida que estoy viviendo en este momento lo que siento es la vida de un hijo de Dios o no si no es la vida de un hijo de Dios es porque Dios se me ha quedado en el camino ¿qué tengo que hacer? o seguir adelante y empeorar o regresarme a buscarlo ojalá tomemos el ejemplo de José y de María que se regresaron y lo y lo buscaron y como lo buscaron ¿qué hicieron? lo encontraron y como lo encontraron ¿qué hizo él? se vino con ellos entonces viene el otro punto que nos fue el tiempo vamos a orar y quiero que hoy de acuerdo al texto porque tenemos que orar ¿se dan cuenta que si aprendemos a orar con las escrituras? ¿se dan cuenta? vamos a ponernos de pie vamos a orar y con eso terminamos y ya cada uno hará un compromiso con el último con el volver a meditar el texto volver a a detallar sacar más cosas de las que yo pude haber racado en fin tantas cosas que ustedes pueden hacer ahí y ayudar a otras personas ¿listo? entonces vamos a hacer oración y con eso terminamos por lo pronto de los hermanos que nos ven a través de internet pues nos despedimos aunque no dejemos vamos a hacer oración por los matrimonios por las personas que de pronto encontraron este video les llegó y están pasando por una situación de estas para que sepan que estamos orando por ello y vamos a seguir todo el compromiso de seguir orando por eso ¿listo? amado Padre Celestial en el nombre de tu Hijo Jesucristo queremos poner en tus manos y en las manos del Espíritu Santo a todos los matrimonios a los matrimonios del mundo entero hoy se está viviendo una crisis fuerte en el matrimonio y no nos hemos dado cuenta que es que el Señor se nos ha quedado un día fuimos muy felices y nos comprometimos ante ti que íbamos a estar con esa otra persona hasta que la muerte nos separara pero obviamente el enemigo no va a permitir eso él no va a permitir que en esas familias tú seas el centro porque van a nacer hijos santos que no van a ser obedientes a él sino que van a encontrar al Señor también en sus vidas y cuando tengan sus propios hogares lo van a tener presente y eso él no lo va a permitir y por eso va a buscar por todos los medios de hacer sentir que el matrimonio es la peor pesadilla que le puede pasar a una persona eso es lo que predica el mundo de hoy pero nosotros no estamos de acuerdo nosotros creemos que los matrimonios donde tres teniéndote en cuenta a ti para que dos sean uno son matrimonios felices llegan al final juntos forman familias sanas y santas yo quiero poner en tus manos Señor a todas aquellas personas que a lo mejor están pasando dificultades tanto matrimoniales como a nivel personal y quiero que tú les hagas tomar conciencia por medio de tu santo espíritu y por medio de mensajeros que lleven este mensaje de tu palabra que les hagas tomar conciencia donde está la solución yo no les puedo dar otra solución que no seas tú Señor Jesús toma posesión de ellos Señor alimenta sus vidas manda verdaderos mensajeros que les expliquen con las escrituras que es lo que deben de hacer no envíes falsos profetas Señor no permitas que vayan falsos profetas a darle soluciones rápidas y falsas a decirles que a lo mejor se equivocó y tomó una decisión incorrecta cuando escogió a esa mujer o cuando escogió a ese hombre para unirse en matrimonio así Señor que podamos tomar conciencia hoy de que debemos regresar a buscarte y lo más lindo de todo que te vamos a encontrar y que cuando te encontremos tú vas a venir con nosotros a nuestro hogar a nuestra familia y nos vas a bendecir eso es lo que debemos hoy tomar conciencia nosotros que necesitamos a Jesús en nuestra familia que necesitamos a Jesús en nuestro matrimonio que necesitamos a Jesús en nuestra vida y que con él todo va a ser muy diferente y vamos a crecer en sabiduría para saber sortear todas las situaciones que nos encontramos todos los días que vamos a crecer en gracia es decir que Dios nos va a mirar con mucho agrado así que Señor oramos por todos aquellos que de una manera especial por los que ya van muy avanzados en su matrimonio con problemas y con dificultades para que tú toques su vida para que tú toques su corazón para que ellos te dejen entrar para que sea el Espíritu Santo quien los dirija y que nos lleve hacia adelante perdónanos Señor por las veces que nosotros mismos hemos direccionado mal a las parejas o que nosotros mismos somos causa de que muchos no se quieran comprometer en matrimonio perdónanos porque no somos fieles a lo que creemos y a lo que tú nos has enviado a hacer gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén